De Latino a Líos Actualmente más de 5 millones de estadounidenses viven con Alzheimer y se espera que esa cifra crezca a 16 millones para el año 2050. Vía satélite y desde Vancouver, la doctora María Carrillo, directora de Relaciones Médicas y Científicas de la Asociación de Alzheimer, nos tiene detalles sobre la última investigación sobre este terrible mal. Doctora, bienvenida, gracias por estar en De Latino al Día. Encantada de estar con ustedes, muchas gracias. ¿Cuál considera es la noticia más importante y trascendental surgida de la conferencia internacional en el año 2012? Las noticias más exitosas que estamos escuchando en este congreso del Alzheimer's Association son que tenemos el potencial de prevenir esta enfermedad. Tres pruebas clínicas fueron anunciadas que usan biomarcadores o cambios en el cerebro, cambios en la sangre, para detectar la enfermedad de Alzheimer's antes de que los síntomas empiecen. Así es que es la primera vez en realidad en la historia de la enfermedad de Alzheimer's que estamos hablando con más certeza sobre el potencial de poder prevenir esta enfermedad. Gracias, doctora. ¿Nos puede explicar cómo los problemas de sueño, el ejercicio y el consumo de alcohol pueden aumentar los riesgos? Claro. Sabemos que en general la salud es muy importante, no nomás para el cuerpo, para el corazón, pero también para el cerebro. Y sabemos que dormir bien es importante para el cerebro y que dormir más o menos que las siete horas recomendadas pueden causar problemas de memoria y deterioro cognitivo. También los estudios que se presentaron en este congreso nos indican que el abuso de alcohol, que no es bueno para nuestro cuerpo, tampoco es bueno para nuestro cerebro, especialmente en las edades más avanzadas. Y siempre hemos tenido muchos informes sobre la actividad física y la importancia de la actividad física al envejecer. Pero en este congreso estamos escuchando muchos estudios exitosos que nos indican que puede también el ejercicio ayudarnos a disminuir el deterioro cognitivo. Súper interesante. ¿Cuáles son algunas de las señales de advertencia y síntomas más comunes de esta enfermedad? La enfermedad de Alzheimer es difícil detectar al principio, en una etapa temprana, porque al envejecer sabemos todos que nos cambia la memoria. Sabemos que, bueno, se nos pierden las llaves o tenemos mucho estrés, se nos olvida la cartera. Pero el Alzheimer es un cambio de memoria un poquito más alarmante. Por ejemplo, es al perderse, al tratar de buscar su casa, su propia casa, ¿verdad? O no saber usar palabras apropiadamente, que son palabras comunes. O no poder usar electrodomésticos en su casa, en su propia casa, como programar el microondas, como usar la cafetera. Así es que son síntomas mucho más alarmantes y que deben de ser llamados a la atención de un médico. Tenemos una lista en alz.org de otros síntomas de la enfermedad de Alzheimer para que se informen todos. Doctora, ¿qué nuevas opciones de tratamiento se vislumbran para el futuro inmediato? En el Congreso Alzheimer's Association International Conference estamos escuchando de varias pruebas clínicas al futuro que quizá nos dan la esperanza también de que podamos tratar esta enfermedad. En realidad, los tratamientos de hoy que tenemos aprobados son muy buenos para los síntomas de la enfermedad, pero no son curativos. Hemos escuchado varias noticias exitosas en este Congreso de medicamentos que tienen el potencial de disminuir la enfermedad. ¿Cómo pueden nuestros televidentes involucrarse en el proceso de investigación? Tenemos en internet alz.org mucha información sobre cómo participar en los estudios clínicos. Es muy importante que los latinos seamos representados en esos estudios. Y también al llamar al 1-800-272-3900, se le contesta en español, se le atiende y se le puede dar muchos informes sobre estudios clínicos en su área. ¿Y dónde podemos obtener mayor información al respecto, doctora? La información se encuentra en el sitio internet alz.org o al hablar al 800-272-3900 y se le atiende en español. Muchas gracias, doctora, por haber compartido esta información con nuestros televidentes que es de mucho interés para todos. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Claro que sí. Era la doctora María Carrillo, directora de Relaciones Médicas y Científicas de la Asociación de Alzheimer con estos detalles sobre las últimas investigaciones sobre esta temible enfermedad que también a muchos hispanos afecta. Cuando regresemos, encontraron a Shakira besando a otro. Hoy nos pica la lengua por contarles quién es y también por qué está de vuelta en las calles William Levy. Y hoy es un segmento muy importante para todos los niños y las familias en casa. Estaremos hablando del aumento de ahogamientos en el 2012 en el suroeste de la Florida. Y nosotros tenemos importantes consejos para ustedes.